Termina 2021 y los líderes mundiales hacen balance con la pandemia muy presente. El británico Boris Johnson ha celebrado la mejora de la situación sanitaria con respecto al año anterior, gracias sobre todo a la vacuna, y ha elogiado sus logros económicos. 2022 está casi sobre nosotros y cualesquiera que sean los desafíos que el destino sigue lanzando en nuestro camino y cualesquiera que sean las ansiedades que podamos tener sobre las semanas y meses que se avecinan, en particular sobre Omicron y las crecientes cifras en los hospitales, podemos decir una cosa con certeza. Nuestra oposición este 31 de diciembre es incomparablemente mejor que la del año pasado. Por su parte, el recién estrenado canciller de Alemania ha instado a los alemanes a unirse para derrotar al coronavirus en 2022 y promete reaccionar rápida y decisivamente ante su avance. Queremos conseguir otros 30 millones de vacunas para finales de enero, de modo que estemos preparados para la variante Omicron. Hagamos todo juntos, realmente todo, para que podamos derrotar finalmente al coronavirus en el próximo año. El presidente chino Xi Jinping ha destacado la prosperidad y estabilidad de Hong Kong y Macao y la reunificación completa de China en su discurso de Año Nuevo, con la vista puesta en la cita olímpica. En más de un mes comenzarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno en Pekín. El propósito de este evento olímpico es que más personas participen en los deportes de invierno. Llevaremos de todo corazón unos Juegos Olímpicos al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!